Mundo COVID-19, capítulo fármaco, subtema corticoides. Recordemos, la respuesta inmunotrombótica en el COVID-19 básicamente es por una disminución de los interferones tipo 1, lo cual va a alterar esta TH1 y TH2. Hay una elevación creciente de la interleuquina 6, asimismo el interferón gamma. Hay una perpetuación en los macrófagos por inactivación del sistema de las perforinas dependiente de la natural killer, asimismo una mala respuesta de los monocitos. El complemento se activa en el peor de los casos, de manera severa llegando a una plaquetopenia, así como linfopenia. Este interferón gamma va a activar también los macrófagos, siendo un síndrome de activación del macrófago. Interleuquina 6 unida a la interleuquina 1, van a elevar las proteínas de fase aguda, como la ferritina PCR-BSG. Si existe un síndrome de activación del macrófago, esta BSG, bruscamente puede llegar a disminuir. Elevación de tromopoyetina activa la vida extrínseca, antitromina 3 se ve disminuida, y una elevación del fibrinógeno con todos los componentes. Por lo tanto, nuestro target dependerá de la inflamación en el momento de la tormenta de citoquinas, así como la interleuquina 6 y la interleuquina 1. Nos servirían los anti-interleuquina 6 y el anti-interleuquina 1, tanto receptores como la propia interleuquina 6. Entonces, lo que nos establece la resolución ministerial 240-2020 del MINSA es, en casos moderados, hospitalizados, que presenten saturación menor a 93 con una FIO ambiente o una frecuencia respiratoria mayor a 22 más, cualquiera de estos cinco criterios, tanto la linfopenia menor a 800, una PCR más de 100, una ferritina más de 700, un dímero de más de 1000 o una LDH más de 350, todos ellos son marcadores de inflamación. Se puede considerar el uso de corticoides, tanto metilprenisolona, 500 miligramos endovenoso cada 24 horas por 3 días, seguidos de metilprenisolona, un miligramo por kilo endovenoso cada 12 horas por 5 días más, o en caso de no se cuente con metilprenisolona, la alternativa será dexametasona 20 miligramos endovenoso cada 24 horas por 4 días. Recordemos que los corticoides se llevan a viremia, por lo tanto, se sugiere no utilizarlos en la fase 1 y salvo excepciones, fase 2. Definitivamente la fase 3 podría y es controversial el uso en pulsos. En casos severos con síndrome de distrés respiratorio agudo, interleuquina 6 más de 40 o dímero de más de 1500, considerar el uso de tocilizumab inhibidor a nivel de los receptores de interleuquina 6 en dosis única. El peso menor de 75 kilogramos se dará una dosis de 400 miligramos y un peso mayor a 75 kilogramos, una única dosis de 600 miligramos. No se recomienda en neutropenia menor a 500, flaquetopenia menor a 50 mil o un cuadro de sepsis. ¡Gracias!